Muchísimas gracias. Así como apunta, SAC6 ha asegurado que pese a las constantes reuniones con las autoridades correspondientes, esto ha sido en vano, ya que cada día incrementa la cantidad de vendedores, principalmente ilegales, que ocupan las aceras del casco urbano de Santiago. Pese a que desde hace meses decenas de policías municipales buscan garantizar la limpieza de las aceras, situación que en ocasiones ha sido criticado por sectores de la ciudad, para José Octavio Reynoso, quien está de acuerdo con la medida, asegura no ha sido suficiente y se debe regular la situación que ha ido en incremento. Con el aumento de los vendedores ambulantes en las calles, mayormente extranjeros, presumiblemente ilegales, los cuales están ocupando nuestras aceras, creando un caos en el centro de la ciudad. Incluso nosotros como sector hemos iniciado una campaña de limpieza en el centro de la ciudad. Cada comerciante está limpiando su frente. Pero ¿qué está sucediendo? Esos vendedores ambulantes, lamentablemente, de una vez ensucian la ciudad y están creando un caos. Incluso se está aumentando la delincuencia también en el centro de la ciudad. Asimismo, santiagueros han asegurado que debe existir la regulación de quienes para exponer sus mercancías ocupan las aceras. Sin embargo, muchos dicen debe imperar el respeto. Bueno, si están en el medio, sí, porque las aceras son para caminar. Y en verdad a veces hay demasiada... ellos tiran todo en el medio. Yo estoy de acuerdo, no que se haga una regulación, pero no que se maltrate como hacen. Que le botan la venta, que le quitan todo, así no. Si son ilegales, traten de ayudarlos, mira, pónganse aquí, saquen sus papeles. Pero así no, porque nosotros vamos a otro país y no queremos que nos hagan lo mismo a nosotros. Yo estoy de acuerdo que limpien, sí, la ciudad. Sí. ¿Por qué no se puede caer con tanta cosa en el medio? Se recuerda que en varias ocasiones no solo hace CENSA, sino varios sectores de Santiago han denunciado la situación. Y pese a los trabajos de la alcaldía para limpiar la ciudad, esto continúa siendo una problemática en el casco urbano. Todo por el momento, vuelvo contigo a los estudios.